A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, una linda semana, arranca el día de hoy, lunes, 12 de septiembre del 2022, programación 10.033. Arranquemos con gratos amigos, recordando en el cielo a Santos Eduardo, también tenemos a Rosita Cajamarca desde el viejo continente, y a ustedes una linda sintonía. Siempre, cuidándonos, no hay más. Para ti, en algún lugar del universo que te encuentres, de corazón, te dedico esta canción. Solo quiero estar aquí, recordando tus caricias, sin palabras es pesarte, que el amor solo es de dos, de los dos. Imagínate mujer, que dentro de tu cuerpo está el amor, ese fuego inmenso que... Es parte de tu amor, imagínate mujer, que dentro de tu cuerpo está el amor, ese fuego inmenso que... Es parte de tu amor, es parte de tu amor... Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rosita Cajamarca y les invito a observar mis mejores videos aquí en tu programa favorito, el 10 sobre 10. Ay, qué suerte más perra la mía, haber entregado mi vida... Ay, qué suerte más perra la mía, haber entregado mi vida... Ay, quien en verdad no merecía una sola gota de mis lágrimas... Amor y dinero nunca faltaba... Ahora no tengo nada de nada... Ando sin medio en la chauchera... Maltratada como una cualquiera... Vivo a remiendos y a pedazos... Sin tus besitos, sin tus abrazos... Vivo a remiendos y a pedazos... Vivo a remiendos y a pedazos... Estamos ubicados en el norte, en Carcelena, Avenida Isidro Ayora... Homeodent... Tratamientos odontológicos integrales personalizados... Edificio Clínica Central, Consultorio 5... Emergencias, las 24 horas del día... Teléfonos 2-5-60-6-15... Celular 0991-450-821... Homeodent... Atención profesional personalizada... Saludo odontológica familiar a sus órdenes... Hola, somos la agrupación Robert's Bank... Y un saludo especial... A la 10 sobre 10... Robinson Silva... Y las canelas de oro... Continúan el programa... Espero que la pasen muy bien... Que... La unión familiar sea maravillosa... Sí, eso es importantísimo... Mañana me voy de aquí... Lejos y no volveré... Tan lejos para que nunca... Tú puedas volverme a ver... Tan lejos para que nunca... Tú puedas volverme a ver... Tal vez sé que lloraré... Aunque el dolor sea muy grande... Dice atrás... Atrás de un paso daré... Aunque el dolor sea muy grande... Atrás de un paso daré... Pensaste que nunca, nunca... De mi tú me iba... Dice... Aunque muera por moverte... En mi tú ya no estarás... El tiempo lo borra todo... Algún día te voy a olvidar... Aunque muere el intento... Vamos a regresar... Sobrelo... Si me queréis... ¿Por qué no me tumbas? ¿Por qué tenéis pena de mí? ¿Por qué queréis...? Que te tumbe yo... Dame la mano... Por favor... Si me queréis... ¿Por qué no me tumbas? ¿Por qué tenéis pena de mi? y es que tu amor no es verdadero... ¿Queréis que te tumbe yo? Es que tu amor no es verdadero... Quieréis que te tumbe yo... El o le lo le lo... Ay, yo no tengo quien me quiera... Ay, yo no tengo quien me quiera Que no me quiere, que no me quiere Ay, yo no tengo quien me quiera Que no me quiere, que no me quiere Ay, yo no tengo quien me quiera ¿Y por qué no tengo quien me quiera, mi amor? Por eso más vale estar solterita Antes que mal acompañada Que no me quiere, que no me quiere Ay, yo no tengo quien me quiera Que no me quiere, que no me quiere Ay, yo no tengo quien me quiera Y porque no tengo mi amor, aquí estamos tus canelas de oro Para brindarles el mejor repertorio, sabor a canela Odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central, consultorio 5 Emergencias, las 24 horas del día Teléfonos, 2-560-615 Celular, 0991-450-821 Omeodent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar a sus órdenes The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte, en Carcelena Avenida Isidro Ayora Yo amo al Ecuador, toda la vida Porque aquí yo empecé a ser artista Y el programa continuó en este inicio de semana Con Polo y Azucenita y Mara Esperando que la pasen muy pero muy bien Su 10 sobre 10, 38 años En el Face, en el Youtube Como 10 en Números sobre Letras 10 en Números Y también en canales regionales de nuestro Ecuador Yo de ti me enamoré cuando te conocí De tu ternura, tu sensualidad y tu sencillez Me deslumbraste y no vi más allá Y te llegué a querer Como jamás he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocía más Yo llegué a descubrir tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor No te importaba mi querer Pero estaba muy loco yo por ti Que solo yo vivía para ti Estoy pagando caro mi error De amarte sin conocerte bien Lloro Aunque no me ames por ti Lloro Aunque me engañes por ti Lloro Te amo tanto y no te puedo olvidar Lloro Aunque no me ames por ti Lloro Aunque me engañes por ti Lloro Te amo tanto y tú ya no me quieres más Amar Sobre el día A los bosques me interno yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Vamos a ver si es cierto que los varones mandan en esta tarde ¿No? ¿No? ¿Vosotras? ¡Mujeres! ¿Cómo quieres que tan pronto? Olvida el mal que me aceptó Si a cada instante me toco el pecho la herida me duele más Toditos me ayudan por favor En la vista Más fuerte Con la vista Que lindo Perdonaría a cualquier ofensa pero olvidarte jamás Jamás Perdonaría a cualquier ofensa pero olvidarte jamás Jamás Así Hasta las seis de la tarde No se me va a ir por favor ¡Para vez! Así 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 Niña Niña que me encuentro Lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Al ser que tanto Yo sé que nada tengo Yo sé que nada me apagó Yo sé que tu cariño es de otra dulce Yo sé que tu cariño es ¡Sí señor! ¡Oh! Como luz de una nueva estrella Paísa acuarela Sonrisa del mundo Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 0984095243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario Compartir el escenario con Esteban Es una aventura Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez Haz otra vez el enlace en vivo Y vuelvo en la parte Cerramos el programa del día de hoy Iniciando semana con Pedro Lobato Norteamérica Un saludo muy grande Y también Peacita Torres También en Miami Felicidades amigo Que la pasen muy bien Que compartan Esto Ustedes nos pueden ver en Facebook y en YouTube En el momento que deseen Y elegir el día que deseen Sí señor 10 en números Sobre letras 10 en números En Facebook y en YouTube Necesito creer Que es amor Esta sensación Necesito creer Necesito creer Que es amor Donde quiera que voy Pienso en ti Pienso en ti ¿Qué será de mí? Cuántos sueños destruí Cuántos sueños destruí Cuánto daño pude hacer ¿Qué será de mí? Que será de mí Llegan y brillan Son las estrellas Del 10 sobre 10 Del 10 sobre 10 Al son de los amores Y para allá Pone a gritar y a gozar Con su pollera colora No me ni me escuche Papito y ve pa' acá Con su pollera colora Arriba esa palma Todo el mundo Las palmas Las palmas arriba Palmas Posición abierta Palmas arriba Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El 10 sobre 10 Se pasó ¡Gracias!